recientemente probé el nuevo metal slug awaking pero no solamente ese sino también el nuevo metal slug reload y sinceramente aún no he probado porque pues no ha salido el tactics sin embargo estos dos últimos sobre todo me enfocaré en el awaking el cual yo sé que para los fans de la franquicia sobre todo de los clásicos pues si no es lo que esperaban y de hecho el juego debo admitir tiene muchas micro transacciones tampoco una exageración pero aunque de principio no lo parezca poco a poco te las va soltando pero algo muy importante a destacar que debo admitir el juego si es divertido no te lo voy a negar tiene sus problemitas que yo sé que a los jugadores de hace mucho tiempo pues no les va a agradar sin embargo lo que no les voy a negar para nada es que hasta cierto punto puedo entender este juego en el sentido de que se intenta adaptar a los nuevos jugadores pues claro en los originales sólo teníamos un cierto rango para poder perder me refiero a que por ejemplo un solo daño y nos acababan y teníamos que volver a iniciar con otro personaje o volver a esperar a que el conteo vuelva a revivirnos sin embargo aquí tenemos una pequeña barra de vida que conforme vayamos avanzando en el juego se va aumentando más dependiendo de los equipos aquí también quiero destacar esto mientras que en el original simplemente teníamos desde el principio una pistola y que de vez en cuando nos aparecían ciertos armas o en algunos casos los vehículos slug en este pues nos irán desde un principio apareciendo unas armas las cuales algunas las podemos equipar definitivamente a nuestro personaje seleccionando la que a nosotros más nos guste y por el otro lado se irán apareciendo en los niveles las armas clásicas claro éstas al acabarse obviamente al igual que en el original desaparecerán pero sin embargo las armas que hayamos elegido predeterminadas esas siempre permanecerán eso sí tienen un tiempo de recarga ya que al momento de acabarse su munición ya que no es infinita bueno sí pero es su cargador es limitado de algunas aparte de difer tienen diferentes funciones pero ya verás cuáles son ahora algo de lo que sí quiero destacar este juego y que aunque muchos todavía no lo han probado sinceramente me gustó este tipo de gráficos que le metieron claro no serán los mejores y hasta cierto punto tengo un cierto problema con las con el juego como tal pero bueno ahora si eres un fan dale una probada no está mal no te va a decepcionar ahora por el otro lado tengo el metal es el reload este curiosamente para los que en su momento jugamos el metal es look attack es muy similar de hecho diría que es como lo que esperábamos que fuera el metal es look defense en realidad porque en sí el juego y debo admitirlo hasta el momento en el que estoy jugando no tiene micro transacciones eso no lo voy a negar y de hecho avanzar lo que es avanzar si requiere mucho pero mucho farmeo sin embargo es parte del juego y no es para que tengas que pagar o algo así eso está muy bien eso me gustó es curioso porque a ver este reloj salió sin micro transacciones ni nada es un juego juego como tal obviamente este sí cuesta y sin embargo el metal es look away king está totalmente gratis pero con el agregado de las micro transacciones que te voy a ser sincero por el momento y lo que llevo jugado no me lo ha pedido no ha tenido que meterle dinero ni nada y la diversión está asegurada vuelvo y repito aunque son dos juegos distintos uno que se apega al clásico original y el otro que es un tower defense dependiendo de cuál elijas ya que por ejemplo el away king está para computadora y celulares que hasta ahora no he probado en celular qué tal está su rendimiento y el reload que simplemente está en pc y en las consolas lamentablemente no llegó a celular que sinceramente debió salir también porque está muy bien de hecho es muy similar al defense y al attack así que no sé por qué pero bueno yo en este vídeo quise aportar a estos dos juegos porque no quise hacer una reseña tan grande son juegos que estaban ahí más o menos como vuelvo y repito me gustaron no están tan mal el away king tiene unas cosas que hay que mejorar pero ahí está ahí está yo sé que los fans más acérrimos no lo van a aceptar o les va a costar pero inténtenlo inténtenlo y el reload si lo recomiendo totalmente más si jugaste el attack 100% recomendado sé que es una reseña corta pero sin embargo al ver estos juegos quería hablar de ellos ya que pues como muchos que los jugamos en las maquinitas en su momento y estar gastando poquito a poquito aquí en méxico sería de peso a peso y que nos duraba un buen rato incluso a los que más sabían les llegaba a rendir un solo peso para un buen rato de diversión y eso no me lo van a negar nadie pero bueno sinceramente el away king es un poco difícil de recomendar pero cuando vas jugando poco a poco vas viendo todo lo que se abre los modos de juego que por cierto aunque no hable mucho de ellos debo admitir que en su mayoría no es tan mal algunos obviamente son muy parecidos a otro tipo de juegos de este estilo pero en su gran mayoría son retos que puedes cumplir sin ningún problema claro algo que noté y que no voy a negar es que no sé si otros lo habrán sentido o si solo yo lo habrá sentido pero es que el juego se parece mucho al lol me da la pinta o sea siento la esencia de eso no sé por qué pero lo siento muy similar y es que por ejemplo los personajes cosas que no pasaba en el original es que tienen habilidades ultimate que están un poco rotas en algún cierto sentido claro tienen enfriamiento pero algunas sí como puede llevar tres personajes a la vez cosa que eso también se me olvidó agregar mientras en el original sólo podíamos elegir uno y si ibas con un compañero obviamente ya llevan dos aquí entras tú en el modo historia normal y aparte puedes elegir otros dos personajes los cuales puedes intercambiar eso no está mal ya que si acaso llega a fallecer uno tienes a los otros dos claro esto hace que cada uno tenga su propio equipo y lo pueda llevar como quieras y aparte que creo que el juego ciertos enemigos requieren ser eliminados con ciertas armas así que tienes que ir jugando con eso algo parecido a ciertos juegos como far cry y otros así similares para darle más sabor pues claro claro eso también sé que a muchos no les va a gustar pero es parte del juego algo que sí y eso sí no me gustó y debo admitirlo y hablando de esas micro transacciones es que aunque al principio te muestran un juego muy similar a un metal slug antiguo pero poco a poco y en el momento cuando menos lo sientes se libera un pequeño escenario que lo toman como la base principal que es donde no sólo vas a estar tú sino varios jugadores con los cuales algunos vas a poder interactuar si tú quieres obviamente pero este pequeño hall central donde vas a tener que también hacer otras misiones para poder obtener puntos recompensas ahí en ese momento se te sueltan todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que también pagar si quieres lo mejor ya que igual que un juego gacha este juego tienes que sí o sí salirte y es que cuando le vi no es que solo con unas 10 tiraditas ya te salga algo bien no de hecho estaba leyendo en una parte de ahí que te dice del porcentaje de que te puede salir algo legendario o último es que literalmente tienes que hacer 90 tiros a y eso es para obtener un arma porque también tienes que desbloquear ciertos personajes que aunque en el juego hay unas partes que te dicen los que puedes ir obteniendo si quieres otros y los quieres ya obviamente tienes que soltar dinero y que aunque sus precios hay unos que no están tan exagerados pero hay otros que cuando ves la cantidad dices wow con esto me podría comprar dos juegos buenos sin ningún problema es más incluso varios juegos de oferta mí es sorprendente pero bueno no lo curioso es que ya hay gente que ya está pagó y creo que tiene un ya casi todo pero bueno qué quieres que te diga hay quien si le gustó y como te devuelvo y te repito no es un mal juego pero si chocó un poco al compararlo con la versión original yo sé que muchos esperaban el metal slug 8 pero bueno es lo que nos han dado y aún falta el tactics pero bueno quién sabe cuándo nos van a dar ese juego también ese es otro misterio y a ver cómo está puede que sea como el reload y no tenga microtransacciones y sea un juego puro pero bueno es curioso por un lado tenemos el reload que es un juego completo claro sé que no es el gusto de muchos y tenemos este que aunque es gratis tiene ese pesar que son las microtransacciones pero bueno ahí están tú eliges cuál jugar o si quieres jugarlos y ya si ninguno de estos dos te convence pues bueno ahí tenemos los clásicos que ya los puedes jugar algunos está en celular o con emulador también en celular pero bueno yo espero que les haya gustado yo sé que es algo corto pero sinceramente quise probar estos juegos te digo me agradaron pero ahí está yo espero que les haya gustado yo soy sarnath si te ha gustado dale un gran like suscríbete deja tu comentario que te han parecido los juegos si preferías que sacaran el metal slug 8 o algo similar comparte yo me despido les mando un gran saludo a todos hasta luego